Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos estén pasando una feliz Navidad en compañía de las personas que quieran. Miren, voy a preparar una bebida, un clericot, pero es la primera vez que la voy a preparar. A ver, ¿qué tal me queda? Y para variar, ya se me vino el tiempo encima. Déjenlas, pongo aquí. Ay, chicas. Ya, este, en 15 minutos nos vamos a misa y quiero ver si alcanzo lo que sea a dejar las manzanas en el vino tinto para que empiecen a soltar su sabor. Miren, compré dos de estas rojitas y compré dos amarillas. Ahorita las voy a lavar y las empiezo a preparar porque ahora sí que voy con el tiempo encima. Miren, aquí las puse en esta olla y esta olla es la que voy a usar para preparar el clericot porque me hubiera gustado una ollita de vidrio, pero no tengo, así que la voy a hacer en esta. Además que hay que lavar muy bien las manzanas porque se cortan en cuadritos con todo y cáscara. Ya faltan 40 minutos para las 8 y la misa empieza a las 8. Miren, aquí se me quedaron unas semillitas. Ay, la misa empieza a las 8. Y amigas, nosotras pasamos una Navidad de 4. Quiere decir que en Navidad solo somos 4 personas. Así que no es una Navidad así con mucha gente y mucha comida y muchos regalos. Pues no, no. Nosotras pasamos una Navidad pues chiquita aquí en la casa. De hecho, todas las Navidades que yo recuerdo siempre fueron, eran nada más mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y yo. Yo nunca, la verdad, he sabido así lo que es una Navidad donde haya más de 5 personas. Pues la verdad no, pero la verdad a mí me gusta mucho así, pasar la Navidad nada más nosotras. La verdad la disfrutamos mucho. Y nosotras ahorita vamos a ir a misa a las 8. Regresamos de misa, terminamos de, por ejemplo, ahorita de terminar de preparar lo que es la comida y luego nos ponemos a rezar el Rosario. Entonces, ya no sé ni qué estaba contando. Hago este pequeño video, es un blog, hoy es Navidad, para de alguna manera, a ver si lo puedo subir hoy, para de alguna manera vean cómo también disfruta uno pasar una Navidad de poquitas personas. No tenemos que ser muchos para ser felices. De hecho, yo sé gente que pasa Navidad y que están todos reunidos y que sin embargo las personas se siguen sintiendo solas. Así que yo no creo que eso dependa de si es una, dos, tres, veinte personas las que estén reunidas. Siento que eso depende de uno mismo, de lo que uno lleva, lo que uno lleva por dentro. Ahorita que salga, les enseño cómo quedó mi nacimiento. Aunque yo creo más bien estar ahorita que regrese de misa. Porque les digo que se está haciendo ya tarde. Y a veces se llena y luego no encuentra uno donde sentarse en la iglesia y para aventárselo parado, pues sí está un poco pesado. Y más porque llevo unas botas que tienen algo de tacón. Y oigan, déjenles cuento que antes la iglesia se llenaba un chorro. Yo me acuerdo que si no llegabas media hora antes, de seguro te tocaba parada. Pero ya la última vez que fuimos a misa, recuerdo que sí había lugares. No sé, no sé por qué está disminuyendo la cantidad de personas que va a misa. No lo sé. Miren, aquí viene mi mamá, Ana, Sofía y mi hermana que está cerrando la puerta. Miren qué bonito los venaditos, los renos. Y allá le pusimos luces a ese árbol. Y acá de este lado, miren, hay otro venado, otro reno. Y también acá hay otro arbolito. Miren qué bonito se ve. Aquí está el arbolito, se los estoy poniendo de frente. Y un reno. Y acá del otro lado tenemos el otro arbolito y el otro reno. Y allá en la entrada tenemos a la Virgen María y a Jesús. Y ahorita le vamos a poner al Niño Dios. Camino que lleva a Belén. Vamos a hacer el aire que la nieve cubrió. Los pastores y niños quieren ver a su rey. Miren, nos dieron estas pequeñas colaciones porque fuimos a adorar al Niño Dios. Sus de estas, mamá, le dieron sus... Sí, miren, también me dieron. A ti también, ¿verdad? Mamá, ¿y dónde quedaría Adriana? Somos cuatro, dos, yo tres. ¿Y Adriana? ¿Mis, verdad? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estamos esperando. Bueno, estamos aquí listas para rezar. Vean mi nacimiento, qué bonito está. Y qué grande. Así que se acomodamos todo. Pero como hay gatos, ya sabrán las que tienen gatos. Se suben y tumban todo. Miren. Lo dejamos todo súper bien acomodado, pero esos gatillos traviesos nos tumban todo. Y ahí está ya mi hermana lista con el rosario. Los niños. Aquí están los niños. Las colaciones. Y aquí está la colación que le vamos a poner al niño. Pero vean qué bonito. Aquí está ya Ana Sofía lista para rezar. Y allá está mi mamá en el celular. Miren, y vean acá el árbol. Qué bonito quedó. Ese es nuestro arbolito. Vean la corona, qué bonita. Ay, miren, ahí está el perro. Y acá también pusimos adornitos. Y acá también está un santo clóss. Con unos muertos. Miren, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dónganos tu reino. Hagan su vida tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve, María. Y en el día de la noche yo eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en el día de la noche yo eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, que yo eres contigo. Dios te salve, María. Y en el día de la noche yo eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en el día de la noche yo eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos, pastores, vamos. Vamos a ver. A adorar este niño. A adorar este niño. La gloria del Edén. Así la gloria del Edén, ese precioso niño, yo me muero por él, sus cantos me encantan, su carita también. Aromas se quemen de plaza y dolor, delante del niño derrámense flores, adorenle reyes y pobres pastores. Y cantos entonen a un Dios salvador, a un Dios salvador, a un Dios salvador. Hay que acomodarlo chiqui, tú que eres más alta. Son bellísimos. Sentimos tus ojos y rizado tu cabello, como alabastro tu cuello. Pura su boca infantil, aromas se quemen de plaza y dolor, delante del niño derrámense flores, adorenle reyes y pobres pastores. Y cantos entonen a un Dios salvador, a un Dios salvador, a un Dios salvador. Sofía, el otro niño, pastillo, pastillo, pastillo. ¿Cuál otra? Ahí viene mucho. Pero, ¿conocidas? A ver. Vienen los peces, pero mira cómo ven, pero no vienen. A Belén, vamos pastores, vamos, vamos pastores, vamos, vamos a Belén. Adorar a este niño, la gloria del Edén. Adorar a este niño, la gloria del Edén. Sí, la gloria del Edén. Cántale, sofinos, te dilates, con la canasta de los cacahuates. Cántale, sofinos, te dilates, con la canasta de los cacahuates. ¡Tarán! Ya todas con nuestro bolo. ¡Qué rico! Ya terminamos el rosario. Llegamos de misa. Terminé de preparar el clericot. Hice un dip de queso crema con... Con chipotle. ¿Qué tal quedó, mamá? Muy sabroso, monito. Te lo juro que quedó delicioso. ¿Verdad que lo preparé súper rápido? Está muy bueno. Lo preparé bien rápido. Y bueno, ahorita terminamos de rezar el rosario. Ya pusimos a los niños... ¡Ay, me ando cayendo! Allá atrás. Y ya repartió Ana Sofía los bolos. Y pues ahorita ya nos disponemos... Ya nos disponemos... ¿Mandy? Allá atrás, en el nacimiento. Sí, en el nacimiento están los niños. Y ahorita ya nos disponemos... A cenar. Espero que todos se la estén pasando muy bien. Con mucha salud. Todos en unión familiar. Que este... Esta Navidad nos haga reflexionar. Y que el año que está por empezar esté lleno de mucha salud, amor, paz, bienestar. ¡Volver a la tierra! No, 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 no. ¡Valve a la tierra, un мир y maravilloso! ¡Valve a la tierra, un amor! ¡Valve a la tierra, un amor! Gracias por ver el video